Música Estamos en el departamento de Soriano, en la ciudad de Mercedes, a poco de comenzar una asamblea de carácter grave y urgente con todos los núcleos por el despido arbitrario y antisindical de tres trabajadoras del núcleo CAF. Cabe destacar que las tres compañeras que estuvimos despedidas formamos parte del sindicato, del núcleo del CAF Sintep, que se suma al despido del compañero educador el año pasado noviembre, que también es afiliado al sindicato. O sea que los cuatro integrantes del núcleo hemos sido despedidos del centro de adolescencia. Venimos con dificultades desde el año pasado, tratando de llegar a algunos acuerdos. Fue imposible, dado que se niegan rotundamente a establecer mesas de diálogo con los trabajadores y trabajadoras. También esta asociación civil ha sido denunciada por el núcleo sindical con el apoyo de Sintep ante el ILAO por vulneración de derechos a adolescentes, familias y a las propias trabajadoras que sufren acoso laboral y desencadenó en estos despidos. La semana que viene vamos a tener una instancia en Dinatra para tratar de revertir la situación. Al día de hoy estamos las tres despedidas, perdimos el trabajo y estamos sin cobrar nuestro despido. Invitamos a todos y a todas a estar más unidos que nunca, en pie de lucha, en defensa de las libertades sindicales, de la organización sindical, hasta que la dignidad se haga costumbre.